Hola Bicho, Pati, estamos en el lugar de los hechos compañeros de Tercer Tiempo donde la Asociación de Colorado han tomado una decisión muy importante decidieron crucificarse con el objeto de conseguir puestos públicos vemos aquí por ejemplo que hay varios seccionaleros ¿qué es lo que han decidido hacer? y acá estamos con grandes decisiones compañeros todos los compañeros de las diferentes seccionales estamos unidos y no vamos a dudar ni un segundo compañeros ¡exclusificados ya hoy! pedimos nosotros que no reciban la oficina porque no vamos a dudar es más, yo le digo ahí al presidente que no voy a dudar crucificarme porque hace seis meses que estoy viendo de seguido la pasión de Cristo ¡estamos indignados! ¡indignados! dice que van a poner técnico, técnico, en la selección falta técnico por la culpa de él, no me voy a ir al mundial ¿ustedes de qué seccionales? ¿de qué seccionales? ¡8! ¡8! bueno vamos a consultar acá, acá con este vengo un ratito por favor ¿usted qué currículum tiene? ¡eh! todos los currículum tengo todas las chicas me pueden dejar en el currículum ahí en el escritorio presidente, su trayectoria ¿es mi trayectoria? yo, pero por favor, yo soy técnico, técnico, yo soy técnico de fútbol técnico de heladera, electricista, ese hombre con la escuela currículum para pelear y no voy a dudar, crucificarme, aguante la seccional 24 San Lorenzo, presidente ¿usted es de una subseccional? bueno compañero, por más que yo sea suplete, nosotros vamos crucificando, vamos a llegar a la última consecuencia yo cambié el estatuto todito, cambiamos para que ese sea presidente ahora no vamos a poder tener ni combustible gratis bueno, bueno, voy a, voy a acá, acá está con nosotros la seccional de Clorinda, está en Clorinda pero vemos compañero, vemos también que hay dos chicas, dos señoritas ¿usted por qué vino? ¿qué reclama? bueno yo voy a estar colaborando con el partido, con una huelga de hambre pero vuelve a dar hambre sí, porque estoy luego de dieta, así que no me va a hacer mi ciencia bueno, podemos aprovechar y darle una vuelta yo vengo a denunciarle a este seccionalero que me prometió un título, Anita Ibu y no cumplió ¿este quién es? bueno, bueno, bueno ¿quién es? yo es la técnico de crucifixión, arma quiero saber acá quién va a ser el primero en crucifixarse eh, arranca, seccional 24, arranca, ahí es arranca eh, seccional 1 no, 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 eh, lo bajito último ¿quién sigue? ¿quién sigue? no, 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 no bueno, siguiente, ¿alguien más se va a crucifixar? no, no, ande, por ya bueno, nosotros ella, ella sí o sí se van a crucifixar, clávanlo ellos siempre bueno, nosotros nos despedimos, señoras y señores, del lugar de los hechos llevando no, no, espérenlo un ratito para ir a pedir la prensa ustedes la prensa es lo que les lleva por mal camino al deportivo luqueño ustedes tienen la culpa ¿cierto? sí